hola compañeros vamos a hacer un tutorial rapidísimo como siempre de animación ahora cuadro por cuadro ya hice como ya les enseñé cómo hacer banners en tiempo de línea y hacer otro tipo de animaciones esa es muy sencilla esta fue antes de la línea de tiempo pero se las quiero mostrar porque puede llegar a ser útil puede llegar a ser incluso muy sencilla para hacer algo muy rápido y sin tener que estar manejando líneas de tiempo y lo van a ver a continuación es muy fácil bueno abres tu documento del tamaño que tú quieras aquí vamos a usar este ya tengo abierto y cómo funciona básicamente por ejemplo vamos a llenar el fondo de color blanco llenarlo de color blanco y vamos a activar en ventana línea de tiempo recuerden y aquí existen las dos animaciones las que les enseñe fue de crear línea de tiempo de vídeo y éste es crear animación de cuadros damos el botón de animación por cuadros y aquí nos vamos a sentir un poco rudimentarios pero no por eso es laborioso es muy muy sencillo si tenemos que tanto supongamos que en éste vamos a tener una capa no tengamos el cuadro vamos a crear otra capa donde tengamos un triángulo en el color mejor muy bien un poquito más grande y vamos a crear otra capa en donde aquí bueno esto ya es esto ya lo conocen con este icono y vamos a crear un círculo listo vamos a ponerlo verde entonces tenemos tenemos tres capas y aquí como podrán ver se abrió cuando hicimos la línea de tiempo se abrió un menú aquí abajo donde aparece un cuadro cero segundos y otra les voy a explicar cómo se hace cómo funciona cada uno de estos botones pero es muy sencillo bueno ya tenemos en el primer cuadro de la animación esto esto es lo que se va a ver ahora supongamos que queremos que bueno en el siguiente cuadro vamos a dar igual aquí clic en el botón de duplicar cuadro vamos a crear un cuadro y se duplica el cuadro y aquí en este cuadro por lo que podemos hacer es justamente mover el elemento que queramos y en ese cuadro va a estar en esa posición y en el otro cuadro pasado va a estar en el que lo dejaste por ejemplo el triángulo está atrás del elipse del elipse vamos a mover el triángulo aquí atrás ya vieron ahora si nos regresamos al cuadro primero vean está la posición pasada muy fácil ya vieron muy sencillo y en el siguiente cuadro está el movimiento que hicimos ahora si tú le pones play aquí pues ya son los controles de play de avanzar escena o o detener le vamos a dar play y nada se ve este cambio no tenemos que hacer un cuadro por cuadro de que el triángulo baja por aquí y después por aquí poco a poco para ir haciendo la animación no esto te lo va a ser automático nos colocamos en el segundo cuadro en donde hicimos el movimiento y le vamos a dar en este botón que dice bueno como se llama no dice su nombre así intercala cuadros de animación bueno la idea es que hace la transición justamente que queremos entonces le vamos a dar clic aquí y le vamos a decir que intercalar con el cuadro anterior porque estamos en el cuadro 2 y queremos que se anime del cuadro 1 al cuadro 2 ese movimiento cuántos cuadros de animación tú quieres añadir entre esas dos aquí de faul te pones 5 yo voy a dejar esos 5 no que realizamos los 24 20 12 o no o sea con 5 vas a ver la animación muy bien todas las capas se van a animar por si sistemas movimientos se animen todas y y bueno y también se pueden animar aquí están los parámetros para que tú ya te des una idea de qué cosas puedes cambiar en el siguiente cuadro y para el momento de animarlo te va a ser el cuadro por cuadro de esa animación te lo puede hacer de la posición que en este caso fue la posición del triángulo la opacidad y los efectos ok en todo eso que tú modifiqués lo lo va a intercalar le damos en ok y vean ya te hizo todos los cuadros del primero el segundo tú solo hiciste el segundo cuadro moviste el triángulo y después hiciste esta opción de intercalar y le das play y ya te hace el movimiento muy fácil muy sencillo sin líneas de tiempo esto así siempre se tenía esta opción en photoshop y a mí me fue muy útil para hacer animaciones incluso avanzadas como banners banners publicitarios yo los hacía así entonces pues bueno qué otras opciones tenemos tenemos la opción aquí de infinito si quieres que se repita una vez tres veces infinito o aquí le das otra opción cuatro veces que quieres que se repita la idea es que sea infinito por ser un va si quieres ser un banner un gif pues le das en infinito que lo puedes exportar esto como vídeo también ahí se tendría que reposar solamente una vez y básicamente es esto ahora tú ves que muy 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 rápido dice cero segundos abajo de cada cuadro si tú quisieras que la animación fuera más lenta puedes seleccionar todos todos los cuadros yo lo que lo seleccionó con un clic shift y al final para que seleccione todos y le doy clic justamente abajo y quiero que cada uno dure sin retardos son cero segundos o punto unos segundos punto 2 punto 5 o lo que tú quieras no yo recomiendo punto 1 punto 2 vamos a punto 2 pues cada cuadro va a durar punto 2 segundos y se vería así pero bueno ese es tan sólo es una opción ahora supongamos que ya estamos aquí entonces voy a crear otro cuadro en donde ahora vamos a mover en este nuevo cuadro el rectángulo el cuadrado y lo vamos a poner igual aquí adentro aquí adentro y vamos a hacer que el triángulo tenemos que la opacidad también se modifica el triángulo vamos a reducir a cero esta va a ser la siguiente animación de aquí para acá pero para esto vamos a usar que el botón que habíamos dicho bueno el botón de de intercalar ahora vamos a ponerle 10 cuadros y y que anime con el cuadro anterior listo pero en esta ocasión yo sí lo quiero que sea sin retardo que sea rápido entonces sí y esto vamos a ponerle de 1.1 ahora así se vería vieron como el triángulo también se fue desvaneciendo porque también anima la opacidad y los los efectos y y tú puedes incluso pues como siempre les he dicho esto es lo básico lo básico para que ya tú te metas y ya veas hagas tus modificaciones a tu gusto de tamaños modo forma etcétera creo que también hay una opción de que ya que habíamos visto habíamos visto de defectos no sería cuestión de aquí ponerle el defecto el degradado y en la siguiente y en la siguiente el defecto vamos a poner otro degradado diferente y este le vamos a dar intercalar y aquí vamos a ver y éste también le vamos a dar intercalar es muy sencillo todo esto y vean toda la animación van sólo de unos pequeños clics en unos pequeños clics ahora ya imaginenlo con sus figuras con sus diseños con sus letras con texto todo esto lo pueden hacer como podrán ver lo hice en unos minutos y lo hice tardado porque lo estoy explicando pero en realidad es muy sencillo que es la ventaja siempre que les digo porque me gusta photoshop porque es muy fácil editar mientras estás haciendo tu animación es muy fácil meter efectos meter lo que tú quieras visualmente es muy sencillo y lo de las capas pues te ayuda mucho por ejemplo aquí que sé que el círculo está está enfrente pues sé que puedo meter el triángulo por atrás y puedes y aquí es cuestión de creatividad ustedes ya lo saben y rapidísimo como exportas tu animación simplemente te vas a archivo te vas a exportar y guardar para web es una de las opciones que yo le recomiendo si quieres hacerlo gif te va a abrir esta ventana y aquí en ajustes preestablecidos igual recomiendo gif 128 y aquí puedes ver la previsualización lo puedes hacer más pequeño y aquí están los controles para darle play y veas tu animación si quieres que se vea con mejor calidad en colores agrega los 256 colores y podrás ver una mejor calidad es recuerden es un formato gif y le das en guardar y listo te lo exporta en gif si tú quisieras en vídeo puedes irte a archivo exportar e interpretar vídeo aquí simplemente te aparecen otras opciones de el nombre seleccionas en qué carpeta guardarlo y seleccionas aquí el formato h 24 es el común que yo les recomiendo para poderlo usar como tú quieras aquí te viene el tamaño del documento tú puedes moverlo pero si ya elegiste el tamaño del documento déjalo así calidad alta que vienen otros ajustes preestablecidos pero calidad alta pues también es la que les recomiendo y sencillo ya está prácticamente todo configurado la seleccionas donde le das en interpretar y te lo va a guardar en vídeo entonces esa es la manera en la que puedes exportar tu documento de tu animación pero esto es una manera muy fácil y sencilla de animar cuadro por cuadro así que por favor suscríbanse he visto muchos comentarios buenos y positivos de verdad muchas gracias mis vídeos han tenido de verdad gente que le ha ayudado lo ha comentado y les agradezco y agradecería que realmente todos se suscribieran porque si todos los que le han dado like y todos los que han comentado y visualizan los vídeos se suscribieran tendríamos mucho mayor alcance y eso de verdad ayudaría mucho pero realmente ni en el 1% se anda se está suscribiendo pero ojalá pues se suscriban más porque creo que les ayuda y lo hago con mucho gusto y lo seguiré haciendo así que bueno eso es todo cualquier duda comenten también han visto que respondo todos los comentarios así que comenten y les estaré ayudando a la brevedad así que muchas gracias compañeros hasta luego y y y y